Utilizando las mascarillas, tomamos medidas de prevención ante el COVID-19. Cuidemos la vida de nuestros familiares y amigos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI.